Vamos a hablar del profe Javier Azcargorta, actual técnico de Atlético Palmaflor, no vamos a hablar de Atlético Palmaflor, si vamos a hablar de un reconocimiento que se le hizo hoy, porque la Federación Boliviana de Fútbol hoy en un evento realizado, podríamos decir, lo reconoció con la licencia pro indefinida, una licencia pro honoris indefinida por todo el trabajo realizado del profesor Javier Azcargorta. En un acto especial realizado en el edificio de la Federación Boliviana de Fútbol en Cochabamba, se le entregó la licencia pro indefinida al profesor Javier Azcargorta. Es una motivación de vida, es una motivación de trabajo y es una motivación de no dejarte morir, de no dejarte, ahí sí, mucho reconocimiento, mucha literatura, mucho cuadro, muchos videos, ahora que están tan de moda las redes sociales, pero en definitiva lo importante es estar ahí. Bastante emocionado, el profe reconoció que durante todo este tiempo se vivió de historia, se vivió de recuerdos, pero muy poco se hizo para reconocer el trabajo que él realizó en el país. Sí, porque de todas partes del mundo tenía peticiones, que si en Zoom, que si en Microsoft Team, que si en Skype, que si en, bueno, conocía todos los medios, pero era como, todo era en tiempo pasado, entonces uno cree que puede aportar todavía muchas cosas y en eso estamos. Una motivación especial para el profe que tiene el reto de conseguir resultados en condición de visitante, hoy dirigiendo Atlético Palmaflor, que el fin de semana visita a Real Santa Cruz.